Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión, hablando de esos impuestos, tenemos que hablar del éxito que el Ministerio de Salud, que también se paga con los impuestos que tributan los habitantes, ha tenido éxitos en varias áreas y en especial frente a la OSD. Y para hablar de eso, tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Fernando Yorca, Ministro de Salud de Costa Rica, y hablaremos con él una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigas, conversando con el señor Ministro, y tendríamos que felicitarlo, tendríamos que congratularnos como país de que el segundo ministerio o la segunda área de las 22 o 23 que tienen el cometido de llenar los requisitos para la admisión a la OSD, pues el Ministerio de Salud o el área de salud hace ya bastantes semanas logró con éxito el referendo. Cuéntenos, señor Ministro, por favor. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Juan Rafael, por la invitación. Un saludo a todos y a todas las televidentes de Canal 15 y de este encantador y prestigioso programa que siempre acompañamos. Pues sí, efectivamente, Costa Rica en materia de políticas de salud ha sido aceptada oficialmente ante la OCDE el pasado 17 de marzo, de forma oficial, sin embargo, habíamos obtenido ya un beneplácito de aceptación verbal por parte del Comité Técnico, un adelanto ya desde aproximadamente octubre del año pasado. Lo cierto es que la OCDE es un club de buenas prácticas perdón, y déjeme, señor Ministro, pedirle que vuelva a decir eso, porque alguna gente cree que la OCDE es otra cosa, y esa es la mejor descripción. Sí, nosotros entendemos la OCDE y la conceptualizamos así como un club de buenas prácticas económicas y de gobierno en general. Esa es la definición más simple que se puede invocar y que ilustra lo que es la OCDE, y en ese sentido, pues sí, es un club selecto en muchos aspectos, ya que los países que son miembros son países que han demostrado tener méritos suficientes para compartir la experiencia que ellos han desarrollado en estas buenas prácticas económicas y de gobierno, en distintos temas. Uno de ellos, pues es el tema de la salud, el difícil tema de la salud, hay que decirlo. Es uno, en cualquier país, es uno de los sectores más importantes, no solamente en dimensiones, sino en las repercusiones que directamente tienen sobre su población, las políticas que se impulsen, y afortunadamente, pues Costa Rica, como, y esto lo quiero decir así, como era de esperar, el sector salud es uno de los sectores que ha sido reconocido más rápidamente. Costa Rica es un país que ha desarrollado políticas de salud desde hace muchísimos años, tenemos una caja costarricense de seguro social que está cumpliendo 75 años de existir, tenemos un ministerio de salud que este año está cumpliendo 90 años de existir, tenemos, por ejemplo, políticas de riesgos laborales que recientemente han cumplido 90 años de existir en nuestro país, así que hablamos de una institucionalidad en el campo de la salud muy sólida, muy antigua, muchos de los países miembros, inclusive europeos, más vanguardistas en estos campos, no cuentan con institucionalidad tan sólidamente constituida en términos de experiencia histórica. Déjeme acotar un pequeño detalle, señor ministro, porque usted, las amigas y amigos, algunos lo sabrán y otros no, pero usted pasó en el sector salud un buen número de años en el Reino Unido, y uno de los servicios nacionales de salud más eficientes y de mayor prestigio es el sistema británico y ese se fundó en la misma década que se fundó la caja costarricense de seguro social, excepto que la caja fue al principio de ese decenio y el sistema inglés fue solo después de que terminó la guerra, de manera que hasta anticipamos a ese sector que usted conoce mejor que nadie. Sí, bueno, pues efectivamente yo tuve la oportunidad de vivir en el Reino Unido, de estudiar, y cuando digo vivir incluye, que yo siempre lo menciono, trabajar, pagar impuestos, acudir al médico, entre otras cosas, utilizar los servicios públicos como un británico más o como un habitante más del Reino Unido. Los habitantes que pagan impuestos. Los habitantes que pagan impuestos, y quiero decir que en el Reino Unido no es una cantidad poca ni fácil de ignorar, pero que por supuesto por el estado de bienestar que ellos han sabido desarrollar, pues han demostrado que en muchos casos están muy bien invertidos estos impuestos. Pues sí, efectivamente Costa Rica entra dentro de esa perspectiva histórica del desarrollo del sistema de salud con que contamos, y lo cierto es que a pesar de todas las críticas que todavía le podemos hacer, yo quiero invocar acá que no hay sistema de salud en el mundo que se salve de una gran cantidad de críticas, y estoy hablando aquí de autocrítica, entre ellos el sistema británico, sin duda alguna, a pesar de ser uno de los sistemas más desarrollados y mejor ranqueados en ese campo. Otros sistemas como el canadiense, pues también no se salva de crítica, es un sistema muy, muy, muy desarrollado, pero también genera una gran controversia de autocrítica en su población, a pesar de las ventajas que se le reconocen desde afuera, y quiero decirlo también, pues otros países europeos como el mismo sistema de salud español, por ejemplo, el alemán. Que usted conoce muy bien, es todavía mejor. Efectivamente, ya que tuve la suerte de vivir y trabajar en España el doble de años que en el Reino Unido, pero efectivamente, los sistemas de salud, inclusive los más desarrollados, no se salvan de las críticas, en Costa Rica las tenemos, son reales, son oportunidades de mejora, pero hay que reconocer también los logros obtenidos históricos en materia de cobertura universal, por ejemplo, en materia de macroindicadores, que son muy buenos y altamente competitivos, no de ahora, de hace muchísimos años ya, con los mejores macroindicadores que se puedan encontrar en el mundo, sin embargo, eso no es suficiente para ser aceptado en la OCD, y es lo que yo quisiera recalcar aquí. Por favor. La OCD es un club, como lo mencionaba, que busca rescatar esas buenas prácticas de gobierno, especialmente, y para ello es fundamental, no solamente obtener resultados, sino demostrar cómo se han alcanzado esos resultados. Entonces, la OCD le pone especial atención a la forma en que los países registran, documentan todos los procesos, de tal forma que puedan servir como ejemplos a otros países para aprender o mejorar, o conocer lo que no hay que hacer, en algunos casos, y eso invoca a buenas prácticas de documentación. Eso ha sido uno de los retos a los que nos hemos enfrentado en este proceso, ya que el primer gran paso es preparar un informe país sobre la materia, y ese informe país debe reflejar muy bien cómo se han obtenido los logros o los resultados que se pueden esbozar en macroindicadores o en indicadores generales de salud. Ese informe fue de difícil confección, fue un esfuerzo totalmente sectorial, y me atrevería a decir, inclusive, intersectorial, porque hay aspectos o instituciones que participaron intensamente, más allá del sector salud, y se logró conformar un informe, que cuando lo fuimos a defender al comité técnico, yo quiero comentar aquí algunos entretelones del proceso, fue presentado por un director técnico del proceso, que es un joven británico formado en Oxford, con posgrados en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, y con posgrados, pues también, dentro de las mejores universidades británicas de Londres. y este muchacho presentó el informe de Costa Rica con una frase que nunca olvidaré, el mejor informe de salud, el mejor informe país de salud que él haya conocido, se ha presentado ante la OCDE en esta oportunidad de Costa Rica. Así que es una frase que nos llevamos para la historia, y ya desde esa oportunidad sabíamos que la defensa de ese informe pues iba a ser más fácil dentro de algunos aspectos. Una vez que se presenta el informe, los países hacen preguntas, cuestionamientos, al comité que íbamos de defensa, y pues tratamos de responder, por supuesto respondimos siempre en la OCDE se habla en inglés, hay que decir que inclusive países francófonos que defienden muchísimo su lengua, utilizan el inglés con frecuencia a nivel técnico para defender, y pudimos efectuar, yo me atrevería a decir, una defensa altamente técnica, una defensa de tú a tú, no ha sido una defensa, nosotros no llegamos a pedir que nos incorporaran, llegamos a ofrecer la oportunidad de que conozcan las bondades que se han desarrollado en el sistema de salud costarricense, y afortunadamente la OCDE ha aceptado esa oportunidad en este caso. Con esa frase invitaremos al canal a que nos invite a regresar. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el exitosísimo ministro de salud de este país, que en el primer semestre de este año acaba de concluir con éxito en París, la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de las Buenas Prácticas, como él mismo lo dijo, la aceptación de Costa Rica en su sector salud dentro del proceso de membresía o candidatura de Costa Rica a acceder a la membresía plena en la OCDE. Por favor, señor ministro. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente comentábamos que la defensa del informe país de Costa Rica es uno de los procesos más importantes y se vio facilitada gracias a la solidez, robustez, diría yo, del informe que se presentó, el informe país de salud, que fue muy reconocido y por parte del propio comité técnico de la OCDE en salud, y es curioso acotar que, por ejemplo, de los técnicos que representan a sus países, gran cantidad de estos técnicos provenían de universidades formadas en el Reino Unido, en universidades como la London School of Economics o la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Que tal vez es el centro más importante, por lo menos en publicaciones, en el ámbito de la salud pública. Sí, efectivamente. Yo diría que conjuntamente con otras universidades británicas muy sólidas que existen en todo el territorio británico, desde Escocia hasta, bueno, pues toda Inglaterra y como no, Gales y la misma Irlanda del Norte, pues conforman uno de estos centros más especializados en la administración de los servicios de salud y en salud pública en general. Lo cierto es que el informe fue muy aplaudido y el informe, una vez que se presenta por parte del equipo técnico, inmediatamente recibe observaciones o preguntas por parte de los países representantes y en Costa Rica nos tocó responder muchas de esas preguntas. Yo quisiera subrayar consultas que nos hicieron concretamente de Suecia, Holanda, el propio Estados Unidos, el Reino Unido, también es una intervención en esta línea, de recalcar la importancia que tiene la atención primaria en el sistema de salud costarricense donde se sustenta la cobertura universal en ese sistema conformado por los EVAIS hoy en día, de la Caja y junto a otras instituciones, pero muy especialmente los EVAIS de la Caja y le prestaron mucha atención al bajo costo de este sistema comparado con los sistemas de atención primaria que ellos tienen. Y le pusieron mucha atención, por ejemplo, al perfil de los profesionales de salud que tenemos aquí en Costa Rica, del equipo básico de atención integral en salud y, cómo no, comparándolo con los perfiles profesionales que ellos tienen. Recordemos que ellos tienen sistemas donde, en el caso británico, todos cuentan con un GP, que es un médico de familia, los holandeses y los suecos en general también, especialistas en medicina de familia, con enfermeros o enfermeras profesionales graduadas y con el resto del equipo, que a veces incluye otras profesiones de la salud, dependiendo del lugar. Pero en nuestro país hemos mantenido un sistema altamente eficiente en esta relación. Cumple su cometido y el costo sigue siendo bastante bajo comparado al de ellos. A pesar de que Costa Rica ya no es un país barato, como todos sabemos, está lejos de ser un país barato, es un país muy costoso, entre esos altos costos sobresalen los de los recursos humanos y eso está íntimamente relacionado con el estado o el pequeño estado de bienestar que hemos desarrollado y las cargas sociales para sustentarlo. A pesar de eso, le prestaron mucha atención también, por ejemplo, a la implementación, esto es algo más vinculado con el Ministerio de Salud y con el resto de instituciones. Entonces, contamos hoy en día con una ley anti-tabaco muy fuerte, muy sólida, que fue muy, muy, muy aplaudida, especialmente atendida desde el punto de vista de que con la encuesta GATS, que es una encuesta, una metodología internacional, hemos conseguido demostrar un descenso franco en el consumo de tabaco en hombres y en mujeres. Muchos de estos países, algunos europeos, cuentan con legislaciones muy sólidas, muy, ya desde algún tiempo atrás y aún así no han conseguido la disminución que Costa Rica ha conseguido con esta legislación. Así que le pusieron especial atención a ese detalle durante las preguntas, por ejemplo. Otro de los aspectos que le han puesto mucha atención es al desarrollo de proyectos de telemedicina, de M-Salud, que se han desarrollado aquí en Costa Rica, siendo conscientes de que estos proyectos deben ser ampliados o deben de estar en sintonía con la cobertura universal que tenemos y todavía tenemos ahí muchas oportunidades de mejora. Pero lo cierto es que estos países también están en ese proceso, a pesar de que tienen, pues, ventajas de desarrollo informático, de herramientas que apoyan a los servicios de salud, pues todavía están en ese proceso de ampliarlas y de mejorarlas. Recientemente hemos inaugurado la receta digital en Costa Rica. Hemos empezado apenas con medicamentos psicotrópicos y estupefacientes que son de alta regulación, que llamamos, pero quisiéramos, obviamente, ampliarla al resto de medicamentos. Bueno, déjeme hacer una infidencia. En la última vez que fui como paciente de la tercera edad, a mí me ve el médico de Levi's cada seis meses y las últimas recetas, me hace las seis recetas, fueron hechas por el nuevo sistema computarizado de Levi's de San Rafael de Heredia. De suerte que para adelante vamos. Efectivamente, así que yo creo que existen avances, a veces no tan fáciles de percibir, como en el caso de la receta o el expediente electrónico, que se han venido dando en nuestro país ya desde hace mucho tiempo. Yo quiero recalcar mucho eso. Es un logro en la mayoría de los casos de políticas de Estado que se han mantenido a lo largo del tiempo y que hoy en día continúan brindando frutos, buenos resultados, sin olvidar que nos quedan todavía muchísimas oportunidades de mejora que tenemos que desarrollar. Así que fue el proceso de defensa sumamente cómodo en ese aspecto, pero también fue una oportunidad de mostrar el sistema de salud que hemos desarrollado a estos países, a estos niveles altamente técnicos. Y yo quiero decir que este es otro detalle. Normalmente esos procesos de defensa duran unos 30, 40 minutos máximo. En el caso de Costa Rica, duramos 90 minutos. Y prácticamente tuvieron que extender la sesión porque el interés que había desencadenado, como dije, en países tan desarrollados como Suecia, Holanda, el Reino Unido, España, Estados Unidos, bueno, prácticamente fue tan grande que tuvieron que cortar las preguntas y tuvieron que quitarnos el micrófono de la boca porque se convertía fácilmente en una conversación, en un diálogo que no iba a terminar fácilmente. Posteriormente nos invitan a otra ocasión distinta donde ya nos participan en una histórica reunión, histórica para nosotros, porque era la primera vez que participábamos en la reunión de ministros de salud, ministros y ministras de salud de todos los países, que se efectúa cada seis años. que se efectúa cada seis años y que honestamente nunca había tenido yo la oportunidad de ver un poder de convocatoria tan alto como el que pude apreciar ahí. Si no era el ministro que fue o ministra, directamente el jerarca de la cartera, el que asistió, prácticamente la participación del país era marginada, entonces se provoca una confluencia de ministros y ministras de salud ha sido muy grande con más de un 96% de participación de los países, así que hablamos de los casos que no pudieron participar, es que en el país de origen o el ministro no está nombrado o había un proceso de transición o por fuerza mayor enfermedad no pudieron, que fueron solamente tres. y tengo que decir que se participó de una reunión técnica de ministros de salud, que es extraño verlo porque las participaciones no eran políticas, como suelen darse en otros foros, eran intervenciones técnicas, como dije, en inglés, inclusive yo tenía a la par a la ministra, a la nueva ministra de salud de España, Dolores Montserrat, y ella hizo una intervención en inglés también, justo al otro lado tenía a la ministra de Dinamarca, también con intervenciones de ese calibre, el ministro de Japón hizo para mí una intervención histórica, y todo el proceso liderado por un comité donde se encontraba el secretario de salud del Reino Unido, que con un altísimo nivel técnico también expuso una serie de temas que pudimos conocer y Costa Rica a participar por primera vez. Pues estupendo, nos queda un poquito menos de un minuto, si quiere hacerle a las amigas de México una última consideración. Sí, muchas gracias. Entre uno de los gestos más importantes en esta participación, yo creo que fue la oportunidad que se le dio a Costa Rica de participar en un panel, el panel principal donde estaba la ministra de salud de Finlandia, la ministra de salud de Canadá, el ministro de salud de Japón, el ministro de salud de Noruega, el nuevo comisionado de salud de la Unión Europea y este servidor hablando sobre los avances en materia de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los procesos de salud. y finalmente acudimos a una cena tal vez la cena la vamos a dejar para otra ocasión en otra ocasión lo invitaremos señor ministro y no me queda sino de nuevo felicitarlo y invitar a las amigas a que en el nuevo horario de las 9 y 30 de los miércoles nos acompañen en el nuevo horario de la 1 y media de los jueves o en el mantenido de las 6 de la tarde de los domingos y quédense con Canal UCR gracias me encanta Música 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 Música